Ya vamos a venir con Juan Carlos desde Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar de la campaña electoral, porque el precandidato colorado Tabarri Viera se volvió a referir a la fórmula presidencial después de las internas, dijo que el segundo precandidato o precandidata más votada debería acompañar la fórmula. Hubo un precandidato que decidió ir a visitar y sacarse una foto con Bordabarri, y me parece bien, no significa otra cosa, ni oficialmente se ha dicho otra, pero Bordabarri es un colorado, un hombre que fue candidato, y muy buen ministro, y muy buen senador, yo compartí con él el Senado, un gran trabajador, inteligente, lamentablemente decidió retirarse de la actividad política, pero si mañana decide volver, para mí está muy bien. Se habla, pero sí, de la unidad del partido, ¿qué oposición tiene en cuanto a la fórmula, pensando ya en las elecciones nacionales? Mi aspiración todavía no está, digamos, acordado, pero mi aspiración personal es que el mismo día de la elección esté proclamada la fórmula, ya hemos acordado que el que gana, gana en el partido colorado, o sea que esa noche ya tendremos el candidato a presidente. ¿El segundo sería el vicepresidente? En mi opinión sería lo más lógico. Nos vamos a filas del Frente Amplio, la precandidata Carolina Cose dijo que este gobierno trabaja bajo la consigna de la teoría del derrame, que convirtió a Uruguay en un sálvese quien pueda. Es el principio conservador que dice, vamos a trabajar y a gobernar, para que aquellos que tienen el vaso o la copa medio llena, o un poco más que llena, la llenen más. Y si la siguen llenando, la siguen llenando, alguna bota caerá y nos mojará. Bueno, no estaría pasando, lamentablemente, ni ha pasado en ningún lugar del mundo. La teoría del derrame no funciona. ¿Pero qué quiere decir que no funciona? ¿Es una entelequia de economistas? ¿Es un tema teórico? ¿Y lo que quiere decir es lo que pasa cuando una persona mayor va a buscar un remedio en un pueblo del interior y lo hacen recorrer kilómetros para buscar el remedio para la presión? Eso es lo que quiere decir la teoría del derrame. La teoría del derrame quiere decir cuando una maestra, un maestro, una docente, llega a su clase y se encuentra o con motivas que no ocurren bien ese día, o que vienen de una situación de violencia en el barrio, o de violencia en su hogar, o que portan con una desresión que no tienen con quien compartir, porque no hay quien los atienda. Eso es la famosa teoría del derrame. Sálvese quien pueda. Uruguay no recibe. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan? ¿Cinco años más? ¿Ustedes se imaginan? No hay quien lo hagan. No hay quien lo hagan. En la vida de cada uno de nosotros. Porque uno dice, a mí por ahora no me tocó. Pero a mi compañero de trabajo sí, a mi vecino sí, a aquel amigo también. Por su parte, Yamandú Orsi defendió el capítulo de educación del programa de gobierno del Frente Amplio, porque a su entender coloca primero a los docentes. En realidad, a la educación quiero a los docentes. Hay gente que no los quiere y nunca los va a querer. Pero habría que reformar una disposición legal. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Lo primero los docentes. Y los gurises, por supuesto. Quien tiene otra filosofía, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo de llevar adelante, porque en esa misma ley que él dice, puso el derribo de aviones. Yo creo que es una falta de respeto tremenda entreverar tanta cosa, más allá de que después, por supuesto, tuvo consideración. Pero la ciudadanía es sabia. Va a considerar, va a votar en octubre. Y por supuesto someteremos a la consideración del ámbito que sea. La democracia es lo primero. Y por supuesto, como dije recién, a la hora de dar cátedra de democracia, hay gente que de repente... En general, los contenidos de la LUC se pondrían a consideración de vuelta, se reformarían. ¿Cuál es la idea? Lo que sirve, sirve. Lo que no sirve, no sirve. El derribo de aviones es el primero que hay que sacar. Ellos saben por qué. ¿Cuál otro, Orge? No sé, no. Hay que revisar todo. Todo se revisa. Una ley se deroga con otra ley. Todo se revisa. Todo se revisa. Pero aquello de endiosar la LUC como que fue la salvación del país... ¿Usted utilizaría el mismo... Tampoco lo hundió el país, ¿no? No hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo que el programa del Frente Amplio propone una vuelta atrás en materia educativa. Más que lo que diga tal candidato o tal otro, me preocupa lo que dicen las bases programáticas del Frente Amplio, que se supone que es la partitura que los unifica a todos. Y cuando uno lee el capítulo de Educación de esas bases programáticas del Frente Amplio, lo que hay simplemente es una vuelta atrás, es desmontar todo lo que se hizo en estos años y volver a la situación que existía cuando el Frente Amplio era gobierno. Proponen, por ejemplo, volver a instalar los consejos de primaria, secundaria y UTU con participación docente, que la LUC hizo desaparecer. Pero además no hay que olvidarse que el Frente Amplio convocó un referéndum contra la LUC y que una parte importantísima de los artículos de la LUC que se sometieron al referéndum fueron los que tenían que ver con la educación y estaba el artículo que eliminaba esos consejos. Entonces es una cosa muy rara, ¿no? El Frente Amplio le gusta convocar al referéndum. Si el resultado del referéndum coincide con lo que ellos quieren, entonces dicen que habló el pueblo y que eso tiene que ser respetado. Ahora parece que si el pueblo no respalda lo que ellos quieren y respalda lo que hizo el gobierno, entonces hacen como si eso no hubiera existido y siguen adelante, me parece poco coherente y me parece una falta de respeto a la gente porque entonces, ¿para qué la convocan? En un acto de cierre de campaña en el departamento de Rivera, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado dijo que su partido quiere tener una nueva oportunidad en el gobierno. Es de las internas más importantes de los últimos tiempos. porque la interna es el primer escalón de un proceso electoral que va a octubre y a noviembre. Y en esto tenemos que ser no sólo claros, sino con convicción lo quiero decir. Si el partido nacional, con la unidad que tiene, y mandamos un saludo a todos los precandidatos del partido, a Laura, a Jorge, a Carlos y a Rosana. A todos. A todos les mandamos un saludo porque cada uno con su perfil está en el mismo rumbo que queremos hacer este partido un partido grande, pero además queremos tener una nueva oportunidad en el gobierno. Y tenemos claro la responsabilidad de la unidad para ganar, pero sobre todo la unidad para gobernar. Entonces, yo les quiero decir con mucha honestidad, de corazón, si el 30 de junio el partido nacional vuelve a ser el partido más votado en la elección interna, el 30 de junio de noche empezamos a ganar la elección nacional. No tengan dudas. El ex presidente de ACE, Leonardo Cipriani, le respondió al director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, tras las acusaciones sobre un pago que nunca se realizó. Cipriani explicó la situación y arremetió contra la gestión de Villar. Nosotros no entendemos esas declaraciones del doctor Villar en el sentido de que nosotros hemos cumplido con lo que hemos dicho. Nosotros, cuando yo me retiré el 9 de mayo, en ese momento llamé al... Estaban solicitando un pago que ACE tenía que realizar y ese pago lo realizamos en esa misma semana de 366 millones de pesos que era el pago del convenio. O sea que nosotros hemos cumplido con lo que nos hemos comprometido. Lo que el Hospital de Clínicas está reclamando es una partida de unos 160 millones por productividad, o sea que por cosas que se realizan fuera del convenio. Que en realidad lo que nosotros estábamos haciendo y la gerencia administrativa de ACE estaba realizando era un control exhaustivo. ¿Por qué? Porque nos habíamos encontrado con pacientes que los habían facturado tres veces, facturas que, por ejemplo, tenían que ser de 8 millones, estaba facturado a 26, facturaban pacientes que no eran de ACE. Y otra cosa que también es importante, hay muchas cosas que facturaban como productividad, como algún tipo de cirugía traumatológica, que entendíamos en ese momento que estaba dentro del convenio. El Hospital de Clínicas ha tenido siempre una postura que ha realizado los pagos, ACE le realizaba los pagos sin tener control. Eso en nuestra administración nunca lo permitimos y obviamente la administración del doctor Sosa tampoco porque se mantiene esa línea y el Hospital de Clínicas es un prestador más de ACE en el cual tiene que cumplir con todos los procedimientos administrativos. Ojo, como los cumple el hospital militar, como los cumple el hospital policial y como los cumplen todos los prestadores que trabajan con nosotros. O sea que consideramos que... Y además otra cosa que impresiona es que en la tarde de ayer a última hora, el doctor Marcelo Sosa con la gerencia administrativa tuvieron una reunión con el doctor Álvaro Villar y con su equipo de gestión en el cual habían quedado pronto cómo era la forma del pago a realizar y una reunión que terminó en buena gestión.